Ah, yeah, el seudónimo, ah, con 935, yeah, yeah Viviendo como en pelis de acción, cada día una movida y la de ayer al cajón Buscando solo ser el mejor y parar el reloj, solo parar el reloj Ah, y lo poco que dure, los malos tragos que dejan al hielo solo en el vaso me destruyen No hay amor, joder, si lo hay, lo que no hay es una puerta que lleve hacia el ayer Sin saborear el café, vida rápida, en esta ciudad de estrés, de mil cabrones No hay orden, el tiempo me hizo un borde, espero que no te importe Que lo que quiera muy pronto lo encuentre, está todo feo como un lunes Crioscopiando los estilos como si fueran apuntes, no hablo mal de groupies Ya no soplo velas en mi cumple, nada de lo que soñé de peque cumple Diferente que con 15, mil comidas de olla por muchas cosas que hice Ser alegre al 100%, aún así tiene que ser muy triste Ya no quise ser un títer de mis sentimientos Llames ese cuento, coño amplio y corazón estrecho Aquí todo artificial y superficial, sin necesidad de apostar Por la persona, mi barrio caras largas Tienes un problema si pesa menos lo que late dentro de tu pecho Que lo de encima de satana Si tienes algo que decir, dilo, si no, calla Ya sabes como soy, nada me cambia, toda la vida con esto y no hay manera Todo está igual, no hay manera, todo está igual No hay manera, todo está igual Ya sé que vivo y como no te voy Lo peor es que no voy a cambiar No hay manera, todo está igual No hay manera, todo está igual Ven, arranco uñas de mis ábalas Confío en el ritmo pues él decide mis pasos Mi relación son volvazos, besos y vasos Soy una estrella fugaz, donde te quieres fugar Dime si quieres jugar, seguro nos van a echar Antología de una borrachera eterna De tragos que te harán temblar hasta las piernas El tema es fácil, piénsate, subes o no Este es mi tren y solo decido si descarrilo yo Dicen que saben del amor Y yo llamándote borracho, suplicando perdón Se te secaron las lágrimas, la polla y la cartera Si antes gemías cariño y ahora la grita ramera Dime de mí qué se espera Si miro atrás y no hay nadie, el último en mi carrera Llegando al punto que quiera Me da igual que esté prohibido si pediste que lo hiciera Ya sabes cómo soy, nada me cambia Toda la vida con esto y no hay manera Todo está igual, no hay manera, todo está igual No hay manera, todo está igual Ya sé que vivo y como no te voy Lo peor es que no voy a cambiar No hay manera, todo está igual No hay manera Tu cuerpo en fanzines, tu cuerpo es un crimen Qué coño mujer, tu cuerpo es una obra de cine Solo sus sonrisas me iluminan, me definen Cuando ellas caminan y te miran y te animen Puede que te timen, puede que te saquen lo que sea Cuando ellas hablan saben lo que piden Sé que le echo bien si ella gime Sé que le echo mal si les hago llorar y se les corre el rímel Ellas son las musas, ellas son la culpa De que acabe ciego por sus curvas Cuando vais borracho las abruman Se tiran encima aunque tienen el control Como los conos ponen multas Los pelos de punta por ti y por mí Escucha cuando te quitas tú la blusa Hoy yo soy tu príncipe, mañana un hijo de puta Hoy te doy mi prosa, mañana una tuna Pilla la ironía tía con la melodía de una noche fría No tengo dinero pero te robo la luna Poco ya se frían y se vuelven una arpía Solo con las tías más de uno mata por tener ya una Cenas en el palace ni en pintura Te suelto unas barras para que controles mi cordura Yo no tengo casa ni dinero chula Digo la verdad, elegante hasta si fuman Ya sabes como soy, nada me cambia Toda la vida con esto y no hay manera Todo está igual, no hay manera Todo está igual, no hay manera Todo está igual, ya sé que vivo y como no te voy Lo peor es que no voy a cambiar No hay manera, todo está igual No hay manera Todo está igual, ya sé que vivo y como no te voy a cambiar No hay manera, todo está igual, ya sé que vivo y como no te voy a cambiar